Ollentes de la Hora de la Verdad. El Hormiguero es el más famoso programa de entrevistas en la televisión española. Se transmite por Antena 3. Tiene como presentador a Pablo Motos, un valenciano pequeño y delgado, muy buen humorista. Hace unos días llevó a Felipe González. Se trata de una de las rarísimas entrevistas que ha concedido el líder socialista. Felipe fue derrotado en 1996 por José María Aznar, el dirigente del Partido Popular. Un conservador liberal en el sentido de la palabra en todas partes, menos en Estados Unidos, que significa lo contrario. Felipe perdió frente a Aznar dos veces y se retiró a Extremadura como Carlos V. Quinto, sigue siendo un político seductor. Estuvo 14 años al frente del Estado. Es el que más tiempo ha estado en la etapa democrática tras la muerte de Franco. Si cuento esta historia es por su opinión de su contemporáneo estadounidense Joe Biden. Ambos tienen 79 años de edad y se conocen desde hace mucho tiempo. Según Felipe González, Biden es un socialdemócrata, como lo fue, según él, Franklin Delano Roosevelt. Para González, la socialdemocracia es la mejor forma de gobernar a una sociedad. Yo no estoy seguro de que Biden sea un socialdemócrata, pero no se trata de eso en esta oportunidad. Un socialdemócrata es alguien que cree en un Estado fuerte, que haga todo lo que el sector privado no quiere hacer. En eso coinciden con los democracianos, lo llaman el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, el correo. El correo privado es mucho más eficiente, pero es también mucho más caro. En el público hay una tarifa uniforme porque de lo que se trata es de brindar un servicio, no es de tener utilidades o beneficios. Si no fuera así, las regiones rurales o Alaska no tendrían servicio de correos. Las empresas privadas, en cambio, están obligadas a tener beneficios. Los Estados, al contrario, no se supone que ganen dinero en las transacciones con las personas de la sociedad civil. Y esa es una gran diferencia. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.